...y a trastazo se han dado. Toma, me acaba de dar el camión, pero bueno, oiga, 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 pero ¿qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Me ha destrozado el Tesla? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me ha destrozado el Tesla el puto camión! ¡No me lo puedo creer! ¡En pleno directo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero tío, ¿qué pasa? ¡Me ha destrozado el Tesla! ¡Joder, qué mala suerte, de verdad! ¡Qué mala suerte! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me voy para acá! Hola, ¿qué tal? Yo, mal. ¡Mal! ¡Accidente con el Tesla! ¡Primer accidente, accidente! ¡Está volido César Blue, mis locos! ¡Estaba dentro del Tesla! ¡Un camión se ha cambiado de carril! ¡No me ha debido de ver! ¡Se ha echado sobre el Tesla! ¡El Tesla! ¡Me ha destrozado el lateral! ¡Yo no sé! ¡Alguien se ha enterado que tiene un Tesla, mis locos! ¡A tenor de lo que suele tardar Tesla para este tipo de cosas! ¡César Blue tiene un Tesla, mis locos! ¡Esté triste, con ganas de llorar! ¡El Tesla! ¡Pero también con ganas de contaros las cosas que pasan cuando tienes un accidente con un Tesla! ¡Un Tesla, mis locos! ¡Bundísimo, mis locos! ¡Bundísimo, mis locos! ¡Bundísimo, mis locos! ¡Porque parece que está como un poco desviada una de ellas! ¡Tenemos partes de accidente! ¡No me digas por qué! ¡Tenemos un accidente con el Tesla, mis locos! ¡César Blue! ¡César Blue! ¡No sé si los habrá gastado o qué! ¡Ya conocen! ¡Yo no me fío de esto típico de no! ¡Yo tomo la matrícula y ya está! ¡O si alguien no sabía que César Blue tiene un Tesla, mis locos! ¡No me fío de esto porque ya he tenido problemas en el pasado con ese tipo de actuaciones! ¡Nos vemos! ¡Suscríbanse, mis locos! ¡Suscríbanse, mis locos! ¡Entonces, claro!